La Asociación de Desarrollo Integral de Limoncito de Cotobrus cuenta con una planta procesadora de lácteos, emprendimiento comunal que busca beneficiar a los miembros de la asociación y a la comunidad para mejorar sus procesos de producción, ampliar su sistema de distribución y mejorar la administración de la planta. Con el aporte de Inadeco incorporaron equipo industrial y de oficina. La planta ahora cuenta con una descremadora de leche, paneles solares y equipo de cómputo, además de oficina para la administración de la misma. La planta procesadora beneficia a los productores asociados, trabajadores y sus familias, alrededor de 56 personas. Con los paneles solares ahora trabajan mayormente con este tipo de energía, lo que bajó significativamente el pago del recibo de luz. Con la descremadora de leche, el proceso que antes duraba unas dos horas en 800 litros, hoy tarda 15 minutos, con lo que ahorran tiempo y aumentan la producción. La inversión de Inadeco en esta iniciativa comunal fue de 68.884.000 colones y la asociación aportó 30 millones de colones para iniciar con la planta, para un total de 98 millones de colones. Bajo este proyecto, la asociación también adquirió mobiliario para equipar el salón comunal, donde esperan realizar reuniones, cursos y capacitaciones. Bajo este proyecto, la asociación también adquirió mobiliario para equipar el salón comunal,